El Ministerio de la Defensa Nacional se complace en recibir la visita del señor Ministro de la Defensa Nacional de la República de Chile, don Rodrigo Quintz Pérez Kirchner y su comitiva. Con las unidades de formación de parada, damos inicio a esta ceremonia detenida con el ingreso del señor Ministro de la Defensa Nacional de la República de Chile y el señor Ministro de la Defensa Nacional de El Salvador. ¡Atención! ¡Pístola de pie! En estos momentos, el señor Comandante de las Tropas vendrá el parte restructivo al señor Ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, a quien posteriormente invitará a la revista de las unidades en formación, haciéndose acompañar al señor Ministro de Defensa de la República de Chile. ¡Unidades, atención! ¡Pí! ¡Pístola de pie! ¡Unidades, pistola de pie! ¡Unidades, pistola de pie! ¡Usted, pistola de pie! ¡Unidades, pistola de pie! ¡Un筒 listos! ¡P —— ¡Suscríbete al canal! 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 porque nuestra vocación con Centroamérica como país es permanente y nuestra vocación con El Salvador particularmente es muy profunda. Así es que yo le agradezco la recepción que nos ha dado, le agradezco la ceremonia emotiva de honores y el poder pasar revista a representantes de sus tres ramas de las Fuerzas Armadas más una unidad de formación. Le agradezco esta mesa y esta conversación y particularmente le agradezco la buena disposición para relacionarse con nuestro país que con humildad quiere colaborar con este maravilloso país como es El Salvador. Muchas gracias. El tema del Ministerio, del Estado de nuestro país y aunque esté cerrado, perdón, el presidente de nuestra Fuerza Armada donde está, ¿cuándo fue su fundación? 7 de mayo de 1824. Y ustedes se independizaron en 21. 21. Tienen que empezar a prepararse al bicentenario. Sí, claro. Así es que, pues, muchísimas gracias. Me ha permitido entonces a mí también hacerle un pequeño obsequio por motivo de la visita. Este es un plato conmemorativo que tiene el emblema en nuestro Ministerio de la Defensa. Así que se lo dejo con mucho... ¿Una foto oficial? ¿Una foto oficial? ¿Pero querían una de todas las manos? ¿Una foto oficial?